Once señoritas aspiran al título de la reina de las fiestas titulares de Erebequín en honor al Cristo Negro y fueron presentadas el martes a los medios de comunicación. Las contendientes representan barrios, colonias y cantones del municipio. Ya tenemos como unos 15 días de haber comenzado este ensayo, el cual pues les ayuda a las señoritas a poderse autopresentar, hacer sus presentaciones en el evento que vamos a tener el día 9 de enero del 2016, a partir de las 8 de la noche en este lindo parque municipal de Erebequín. Estas lindas señoritas adornarán la noche del sábado 9 de enero del 2016 con las diferentes correografías y habilidades que desde ya se encuentran perfeccionando e invitan a la población a asistir. Un saludo muy especial a todos los que sintonizan este bello canal. Mi nombre es Tania Marielo Carranza García y en esta oportunidad quiero hacerles la atenta invitación a que nos acompañen a las fiestas titulares en honor al Cristo Negro que se llevarán a cabo del 12 al 17 de enero del 2016. Los esperamos. Gracias. Mi nombre es Nathalie Lissette Torres Ríos y represento a Cantón Piedra Ancha y les hago una atenta invitación a que nos puedan acompañar a nuestras fiestas titulares en honor al Cristo Negro. Soy Osiris Gómez, represento Cantón Analco y les hago una atenta invitación a que nos puedan acompañar al evento de elección y coronación de la reina de nuestras fiestas titulares en honor al Cristo Negro. Tras efectuarse el cambio de patrono en la ciudad, San Benito de Palermo recibe fiestas en su honor en el mes de envayo mientras que en enero se desarrolla en la fiesta del copatrono, todo ello con la finalidad de mantener la fe entre la comunidad católica. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.